Reyerta En la mitad del barranco las navajas de Albacete, pelas de sangre contraria relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde cabalos empuretidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo loran dos viejas mujeres. El toro de la Reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos de agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montila rueda muerto la pendiente. Su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada cime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire de Poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!